Atención porque hasta el momento el hospital de clínicas no atendió a personas sospechosas de tener la nueva variante, la nueva cepa brasilera de COVID-19. Sin embargo, presta atención, no descartan que la variante ya se encuentre en nuestro país. Que conozca acá en la ciudad y en el departamento de La Paz, ninguno. Pero que sepamos que en Bolivia se ha presentado, si sabemos que en Beni hay un paciente positivo por una nueva cepa. El infectólogo del hospital del niño, Juan Pablo Rodríguez, advirtió que la nueva cepa del coronavirus ya habría ingresado a Bolivia. Los informes de la Organización Panamericana de la Salud del 21 de febrero han demostrado que está prácticamente en varios países de Sudamérica. Y todos los países de Sudamérica son los que rodean Bolivia. Entonces, esta cepa con seguridad está en nuestro medio. El jefe de epidemiología del CEDES, Mayber Aparicio, explicó que es necesario desarrollar investigaciones junto a la UMSA para confirmar si la cepa brasileña ya está circulando en nuestro medio. Si van a entrar nuevas cepas de otros países, por ejemplo del Brasil, esas probabilidades son muy altas, evidentemente. Porque ustedes entenderán que pese a las restricciones que existen, siguen llegando vuelos de otros países. El director de epidemiología del CEDES, Beni Antonio Castro, recientemente informó que se enviaron muestras del virus desde los municipios de Riberalta y Guayaramerín para confirmar o descartar si la variante P1 de Manaus está en territorio nacional.